Qué bueno que hayas podido llevarte el premio, me sorprendió la cantidad de gente que te felicita, que te aprecia, que te quiere, que sabe del esfuerzo que has hecho. Bueno, hay mucha gente que me sigue desde los comienzos del trío Caretas, hace 30 años, y creo que toda esa gente que me viene alentando, me viene empujando desde Tucumán y por todos los lugares que recorrí, Buenos Aires, tengo mucha gente también que me escribieron, y bueno, creo que ese es el camino que uno va haciendo, cosechando gente tan linda que me acompaña, y bueno, yo creo que también haría lo mismo por alguien que la viene peleando, y bueno, tengo mucha gente que me ayuda, que me acompaña, y que bueno, que están felices. ¿Los medios de Tucumán? Hoy me hicieron una nota para la Gaceta, que quedé impactado, porque suelen hacerte una nota, algo, un apartado, pero me hicieron un notón, que le agradezco, bueno, a Fabio Leto, la Deto, perdón, que esta nota se la voy a mandar. Vamos todavía. Y a toda la gente, bueno, los medios de Tucumán me están llamando, ahora tengo una nota al mediodía, y bueno, nada. Qué lindo, qué lindo, qué linda, qué linda sensación eso del mimo, porque bueno, por ahí todo lo que es premios, por ahí son relativos, viste, y bueno, a lo mejor pasa, han pasado grandes actores del cine que nunca recibieron un Oscar, por ejemplo, que se los entregan cuando tienen dos millones de años, cuando ven que ya están a punto de pasar a mejor vida. Antes que se nos vaya, le damos, algo le damos. Pero qué bueno que hayas podido llevártelo. Bueno, esto ya hace siete años atrás, vos estabas también conduciendo el evento de Los Carlos, estuve ahí tan cerca, se lo llevó el señor René Bertrand, muy justamente. Claro, y ahora trabajas con él. Y ahora trabajas, qué loco, eso es lo que... ¿Vos en qué obra estabas? Estaba en Extraños Hábitos, junto con Nico Gianniselli, protagonizando con Nico, y bueno. ¿Estaños Hábitos dónde estaban? ¿En el Acuario? En el Holiday. En el Holiday. En el Holiday 4. Ah, en el Holiday. ¡Uh! El 4, el más chiquitito. El más chiquitito de todos. Sí, ahí la remábamos con todo un elenco grande también. Y bueno, ya haber estado nominado era muchísimo, ya me sentía que ya había ganado. Pero... Y si no ganaba, estaba bien. Pero esta vez en particular, te confieso, Marce, lo quería ganar. Sí, lo sentía, lo querías ganar. Lo sentía. Estaba muy bueno el personaje que te tocó. Sí, sí. Es muy bueno el personaje que te tocó. Aparte, además de estar muy bueno el personaje por la transformación en todo, tengo un gladiador al lado, a Nico, que hacemos una dupla. Sí, maravilloso. Que creo que si no estuviera él, no sería tan fácil hacerlo. Entonces, todo también se lo debo a él y él también lo ganó. René hablaba, cuando vino de los papeles de ustedes dos, tanto de Nico como el tuyo, que era muy difícil de hacerlo, porque había que tener un nivel de concentración tan importante. Porque primero, estar el personaje de ustedes, después tienen que hacer del otro y después al mismo tiempo hacer de uno mismo y es una cosa que era como muy difícil. Son tres personajes que hacen. Son tres personajes que hacen. Y el tercero es el más grotesco, el más exagerado. Imita al otro, imita al primero. Claro, cuando llega, entra gente al lugar y te ve, tenés que hacer del otro y ahí lo exagerás. Lo exagerás, claro. Porque no sabés cómo actuar con la gente. Claro. Cómo estar ahí. Entonces, eso lo... Tres personas. Tres personas que hacen. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, mucho trabajo y todo de la mano de René, que nos fue amoldando. Mucho ensayo, mucho laburo de laboratorio, hasta que, bueno, mirás el resultado. Claro, claro, claro. Y el resultado es un Carlos al mejor actor. Sí, Carlos. Qué lindo. ¿Tenías premios? Premios, sí, tuve algunos que otros premios en lugares donde estuve. Con el Trio Careta ganamos Argentina Formidable en esa época. La entregaba en Argentina Formidable. ¿Estuviste con el Trio Careta acá en Carlos Paz? Claro, soy fundador del Trio. Nueve años. Los nueve primeros años estuve con Juan y con Mario. Y después yo me decidí la vida artística solista. Soy como que me dije, vea, ya está. Ya está. Quiero estar solo. Ya cumplí una etapa. No, no, estuve en la época, pero yo quería ir a Buenos Aires. Entonces ellos tenían otros proyectos y yo, mi proyecto era ir a Buenos Aires, la tenía fija y ahí decidí abrirme. Pero bueno, ahí empezó todo. Ahí empezó. Ahí estamos viendo el momento que te llevás, mirá. No, no, me emocioné, me emocioné muchísimo. Con un mensaje como siempre. El ganador al Carlos 2024 como mejor actor es José Quiroga. Switch, todos podemos cambiar. ¡El Tucu es el ganador! ¡Bravo! Gran papel que hace junto a Nico Janicelli que intercambian las personalidades. Hacen un trabajo impresionante en Switch con un mensaje como siempre nos tiene acostumbrado René Bertrera y su gente. ¡El Tucu, entonces! ¡Venga Tucu al escenario del Luxor a recibir su premio! ¡Felicitaciones, el mejor actor de la temporada! El abrazo, la felicitación a Alejandro, a Ignacio, a Freddy, a Nicolás, a Marcelo que también formaron parte de la categoría. Tucu, te esperamos arriba del escenario. No lo dejan, no lo dejan porque lo están saludando. Rapidito que ya vamos por la parte final. Ahí está entonces José Quiroga. ¡El Tucu por Switch! ¡Todos podemos cambiar! ¡Felicitaciones! 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 ¡Súper, súper, súper emocionado está! ¡Es el mejor actor! ¡Y recibe su premio! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo momento, qué lindo momento Tucu! ¡Bravo! ¡Mirá! ¡Súper emocionado Tucu! Y en ese momento me acordé de mi papá que cuando comencé con esta locura del teatro con el trío Caretas justamente él iba a vender entradas en Tucumán casa por casa, a domicilio. ¡No! Yo decía la entrada y si vos no tenías plata te la anoto, te lo fío, yo pongo la plata y vos me lo das cuando puedas. Y así mi viejo me llevaba gente al teatro. Entonces en ese momento me emociono porque se me vino a la mente ese momento, esa situación. Era imposible y después un montón de cosas en la cabeza, mis hijas, mi mujer, mi familia, mis amigos. Es muchos años de laburo. El esfuerzo, muchos años de laburo. Era como que no podía, no podía. No lo pude contener, viste que subí y seguía emocionado. Quería bajar pero no podía. Es verdad, no, es que es el momento, es el momento, es el momento. Es el momento. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Me parece que es de lo más emocionante de la noche y que, bueno, te lo mereces, te lo mereces porque el papel es buenísimo, es buenísimo. A René le entregaron al final un... Sí, por la trayectoria. Ayer estuvimos una noche, una función muy especial donde salimos con los dos Oscars. Los dos Oscars, escuchame. Es que para mí es como los dos Carlos. Y René también estaba muy agradecido, muy emocionado. Y todos estamos. El elenco está muy contento porque es mucho laburo, es un gran equipo y todos somos uno. Entonces, y yo agradecí, lo dije también, lo digo acá, que también este premio es para Nico Janicelli porque juntos hacemos uno. Bueno, algo así como lo que lo hizo Gladys al ganar la mejor actriz, la Juliana Sarena. Yo no lo vi porque estaba... Ah, estabas haciendo la nota, claro. Pero la sube, le agarra la mano, la lleva y entre las dos, porque ella dice si este papel no podría haberlo hecho yo sola. Totalmente. O sea, es las dos, si no, no se puede, no tendría efecto. Totalmente. Y en el tuyo pasa lo mismo. Lo mismo, tal cual. Y más allá que con mis compañeros, con todos, tenemos una química, pero con Nico... Es especial. Somos los que llevamos la obra y yo me siento muy protegido con él. Entonces, obviamente que él también se lo merece. Y bueno, somos, con Nico decimos, somos Dean Martin y Jerry Lewis. Así que, bueno, vamos juntos siempre. ¿Cuánto hace que trabajan juntos con Nico? Con Nico y ya desde el 2012, cuando hicimos Sin Cómicos, un varité que escribí, y le propuse esa locura y él se subió, no tenía mucha, en esa línea artística, él hacía obras, hacía comedia y otras, pero lo que es varité, porque el varité es otra cosa, donde es el personaje, es ese grotesco. Y él hacía de Eva, desnudo casi, con peluca, y una hojita de barra caer entre medio de los genitales. Y bueno, así empezó. Y después hicimos muchas cosas juntos y creo que donde empezamos a hacer lo más importante fue Extraños Hábitos y esto ni hablar, esto fue lo mejor. Claro, claro. Esto es... No, Switch es otro... ¿Cómo te llega Switch? Por él. ¿Por él? ¿Por Nico? Esto fue en el... Hace como dos años, él quería volver a Carlos Paz. Tenemos que tener revancha, tenemos que volver, y no encontrábamos la obra. Él ya estaba escribiendo Switch y este año... Perdón, año pasado, en abril, me dice, che, vamos a Carlos Paz. Estoy ahí con la producción, estamos trabajando a full, vamos a ver cómo hacemos la parte económica. Y le digo, vos sabés que contás conmigo, vamos para adelante. Y lo primero que me dice, hay que buscar la obra. Y yo le dije, hay que buscar el director también. Perfecto, sí. Buscamos al director, decidimos juntos que René era el candidato principal. Teníamos una lista, si no podía René, íbamos a ir nosotros. Pero René nos dijo que sí y cuando René dijo que sí, empezamos a buscar la obra. René nos dio varias opciones hasta que le mostró Nico a René la obra, Switch. Y René dijo, esta es la obra. La modificaron entre ellos, hicieron retoques, René le puso, obviamente, Zoom y Pronta. Sí, sí, totalmente. Y ahí está. Quizá René tiene una marca registrada en Carlos Paz, en Pronta, de René, que ya nos ha sorprendido con un montón. Pero cada vez que viene con algo es siempre te dejo mensaje. Te dejo mensaje. Sí, sí, sí. Te mete un cachetazo, yo digo siempre un cachetazo de realidad, te deja, viste, como pensado. Y qué mensaje. La gente, lo que llora al final, cuando salimos a saludar, termina la obra, la gente nos dice, nos hiciste emocionar, nos hicieron reírnos. O sea, pasaron por todos los estados. Qué bueno eso. que genera switch, justamente, que te emociones, que te rías, que te replantees cosas. Es muy lindo eso, porque normalmente cuando uno va al teatro, se ríe, es una comedia, jaja, lindo, y salís, pero cuando te hacen llorar, reír, y toda la vez, salís con una sensación distinta. Me decís, No, no, es como terapia, es como que haces terapia, de repente, ves situaciones, pero a mí me pasa lo mismo, yo tengo que replantearme esto. Te deja pensando, y eso es lo mejor que te puede pasar. Deja pensando. Y te reís encima. Y encima te reís. ¿Cómo fue componer los personajes? Bueno, todo obviamente bajo una guía de René, por donde iba el personaje de cada uno, el abogado y el diseñador. Después trabajamos en el otro, lo observé mucho a Nico, y entonces dije, tengo que ver cómo camina, viste que yo hago un poco la caminada de él, movimientos, gestos, palabras, y él hizo lo mismo conmigo. Entonces, ahí es donde empezamos. El primer personaje, digamos, fue el más fácil. Claro. Porque yo tenía que componer un abogado. Claro, un abogado. Un abogado, calculador, más tranca, canchero, y el otro más delicado. ¿Te inspirás en alguien? Sí, en mi caso, pero alguien que no conocen ustedes. Yo tengo un amigo abogado, un amigo, sí, sí, Javier Ortega, que es así. Es Javier. Es Javier. Es Javier. Siempre tenemos un amigo abogado. Y bueno, entonces, un poco me fue por ese lado. Es Javier. Javier Ortega seguramente se habrá inspirado en alguien. En alguien. Siempre tenemos una idea. claro que más o menos es esta persona, es por este lado. Exacto. Para componer el personaje siempre lo... Y bueno, después trabajamos en el otro, y ese fue el laburo. Ahí me imagino que de haber sido un laburo importante ahí, ¿no? Sí, muchas horas. Muchas. En Buenos Aires, hasta dos, tres de la mañana quedamos ensayando desde la tarde. Y René, esa sí, es un laburante, y hasta que no sale, no sale. Y pues, seguimos ensayando acá, porque había que adaptar todo lo que decíamos allá, acá con la escenografía y todo. Así que tuvimos una semana previa intensa también. Claro, porque la escenografía tiene, es especial, no le vamos a cobrir a la gente, pero vayan a verla. Pero claro, tiene momentos especiales, es distinto. Es muy importante la escenografía, porque interviene mucho, y participa mucho con situaciones muy importantes de la obra. Claro, claro. ¿Cómo es besar a la mujer del jefe? ¡Uf! ¡Qué pregunta, mi rusa querida! Vos sabés que cuando leo el beso, y lo leemos con Belén, primero mi mujer me dice, ¿vas a besar? Sí, bueno, pero es la esposa de René, va a ser un piquito. Y a mí me cuestan esas cosas, pero soy sincero, me cuesta. Y encima, la esposa de René, y lo dije, y René me dice, pero dale, vamos, basta, ¿qué tanta vuelta? Claro. somos actores, tenemos el oficio, y tenemos que hacerlo. Pero nada, es un beso de hermano, de hermano prácticamente. Es un beso de hermano, pero nada, Belén es una gran compañera. Muy bien, Belén, ¿eh? Muy bien, estás muy bien, muy bien. Bueno, fue nominada también al premio Mejor Actriz. Mejor Actriz, pero con ella tenemos también una química muy especial, porque tenemos, somos, tenemos una relación, un vínculo dentro de la obra, entonces nos divertimos mucho con la, con el cruz. Me imagino, me imagino, me imagino. Me imagino las horas de ensayo lo que se deben haber divertido. Uf, y sí, además que René, viste lo que hace René en el escenario, te sorprende. Ayer nos salió el momento que tenemos que tomar whisky, esto lo puedes poliar porque no modifica nada. No modifica nada. Pero siempre se toma el jugo de manzana, que parece whisky. ¿Y qué me pudo haber puesto en el whisky? Entonces yo hice el taco anoche y dije, me quemaba todo, lo miro a René, y René me mira con la cajita que más yo no te gustó. Bueno, esas son las cosas que tiene René en cada función, te sorprende. Yo los he visto que se tientan, todos. Y en los ensayos no se hacía lo mismo. Con Emiliano también se tienta. No, Emiliano es, se tientan cuando se abrazan ahí, cuando están apretándose. Yo creo que eso hace de que cada noche sea distinta y que se diviertan. Y uno, vas a decir, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Y el público también te sorprende. El otro día también, no sé, una señora dijo algo y yo lo tomé de la platea y lo incorporé a la obra y fue el estallido. Claro, claro. Esa situación es... Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que es el teatro, ¿no? No, el teatro tiene esa magia. Y también, escuché mucho, viste con esto de que Florencia dijo que no de financiar la cultura y todo está movido. no llegué a escucharlo. en el cierre se lo dedicó justamente a, en cierta forma, a los actores independientes, a los que no de financian la cultura, ¿no? Lo que tienen voz lo pueden decir, ¿no? y qué importante que es esto de la cultura y de los actores de poder porque hay mucha gente que trabaja, como decís vos, la rema de abajo, mucho teatro independiente. Mucho, yo vengo del teatro independiente, sigo haciendo teatro independiente. El año pasado hice una comedia de mi autoría y todo independiente. Saqué de mi bolsillo y llevar gente, remarla, así que sé lo que es el teatro independiente. No llegué a escuchar lo que dijo Flor, pero yo lo que pido al gobierno actual o a quien esté, nada, que si es la ley es para bien que sea aprobada y si no, no. Entonces, yo quiero lo mejor para la cultura, sea cual sea, el gobierno que esté, quiero lo mejor. Así que, bueno, eso es lo que yo puedo transmitir. Yo no me meto mucho en política. No, no, pero yo sé a dónde fue también Flor, pero en mi caso particular quiero lo mejor para mi país y para la cultura de mi país. Claro, claro. ¿Cine hiciste? Sí. Hice la serie de Maradona, hice en el primer capítulo un militar heavy, Sueño Bendito de Maradona, después hice una película pero es viejísima que no me acuerdo el nombre pero hizo un personaje chiquito, el hombre de Abayá y algo así y de Fernando Spiner, el mejor director que me dirigió y después hice muchas plataformas de Netflix. Claro, claro. Y mucho de esto el teatro es esa escapatoria para muchos artistas. Como no se está haciendo ficción en la Argentina, el teatro me parece que es el que le da trabajo a un montón de actores que no están teniendo lugar lamentablemente. El teatro te da ese... es la vida que te genera el teatro y las ganas de seguir porque es como decir vos, si no tenés el teatro que es el teatro que es lo más alcanzable para cualquier actor porque sabes que te vas a cualquier teatro y haces algo y te hace bien, lo otro es casi imposible. Yo tengo la suerte de estar en Buenos Aires y estar trabajando mucho en audiovisual, trabajo, ficción y demás porque estoy allá y porque la vengo remando hace mucho tiempo pero no es fácil. ¿Y qué pasa? Cuando te falta eso te apoyás en el teatro indudablemente. Indudablemente. Para mí el teatro obviamente es lo que nos da vida. Sí, 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 sí. Y la particularidad de la Argentina que tiene que en pocos países en el mundo hay una cartelera tan importante como la hay durante el invierno en Calle Corrientes y como lo hay durante el verano por ningún lado del mundo en verano hay teatro en las capitales de verano, ¿no? No hay. Como Mar del Plata y Carlos Paz. Son los dos puntos más importantes turísticamente hablando y es el sueño de los actores venir o Mar del Plata o Carlos Paz. En particular a mí me gusta más Carlos Paz. Por algo vine solamente no, fui dos veces a Mar del Plata pero no, es como que de pasada es como que fui vi el mar y volví. Acá me quedo, ¿entendés? Acá hago toda la temporada y es un placer. La verdad que para mí es el punto ideal para trabajar. La verdad que es linda, Carlos. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que vi que vivo acá y nací acá. Y obviamente. No, pero sí. Tiene una hermosa ciudad y recibe muy bien a todos. Bueno, bueno. Tucu, quiero agradecerte por venir, por compartir con nosotros, por charlar. La gente, la invitamos a Switch. Sí, vengan a ver Switch al Teatro del Sol, Sala 2. Switch, todos podemos cambiar. Una comedia de Nico Janicelli y René Bertrán con todo un elenco excepcional, Belén Jiménez, Flavia Pop, Antonella da Gamba, los quiero nombrar a todos, Emiliano Rela y me estoy olvidando de alguien. Bianca. Caloría, bueno, ¿quién les habla? Nicolás Janicelli, Belén Jiménez también. Bueno, formamos esta gran familia llamada Switch y también toda la gente que trabaja atrás. Al chino, déjame agradecer al chino a Tony y a la Gamba porque trabajan en la producción junto a Luquita de una manera impresionante. Y a toda la gente del teatro, a todos, a técnicos, a todos, vengan a ver a Switch. No se van a arrepentir. Yo soy de la... Hay un speech que está ya trillado, pero yo lo digo. Si no les gusta, yo les vuelvo la entrada y Tony lo hace en la entrada del teatro. Así que... Es imposible. Te va a gustar. Vengan a ver Switch de martes a domingo 22.45 en el Teatro del Sol Saladón. 22.45 de martes a domingo. O sea que hoy hay función. Hoy hay función, vayan a ver. Tucu, felicitaciones, amigo. Un placer. Gracias, Marce. Gracias a todos. Gracias por apoyarnos. Por favor. Y es un placer estar acá. Por favor. Gracias, amigo. Gracias por venir porque sabemos es difícil porque ellos tienen función y levantarse temprano se puede tan muy... Se acuestan muy tarde, se levantan muy temprano. Valoro mucho eso. Hay algunos artistas que hemos invitado y la prensa dice no porque se tienen que levantar a la mañana temprano. Hay que levantarse a ver. Claro, por eso. Gracias. Agradecerte por eso. Un placer. Gracias, Tucu. El mejor actor de la temporada con ustedes, gente. Aplauso. Aplauso para Tucu. Gracias. Esa, Tucu. Aplaudan bien allá al fondo, che. Aplaudan con ganas. Hoy tenemos público. Vamos. Hacemos la primera pausa en Yo te avisé. Próximo bloque hay un chico hoy quería contarle la historia estuvo nominado mejor bailarín lo conozco muy chiquito es de Termas de Río Dondo que un día se le dio una oportunidad él bailaba bachata allá en los hoteles viste que es normal bailar bachata y un día le dieron oportunidad los dinamitas de subir arriba un escenario y estuvo nominado mejor bailarín Tomás un historión La verdad lo quiero conocer Ahora te lo vamos a presentar Nosotros hacemos la pausa y ya venimos con Agua Lancer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!